¡Hey! ¿Qué onda cámaras? ¿Cómo andamos? Espero que bien, estamos en un nuevo capítulo de Ark y hoy les voy a enseñar a tamear esta chulada, es este brontosaurio que tenemos justo aquí enfrente Pero para antes de empezar les voy a enseñar qué cosas necesitamos Necesitamos el mortero, las flechas estas tranquilizantes, llamémoslas así, y las flechas normales Y les voy a enseñar cómo se hacen las flechas normales Dentro del mortero necesitamos las narco berries y la carne echada a perder Y pues ya, ahí le pican todas las que quieran hacer, bueno pues junten bastante ¿verdad? Porque lo van a necesitar para tamear esta cosa que van a necesitar muchas flechas Como pueden ver ahí aparece ya lo que vienen siendo los narcóticos Esa cosita verde de ahí y esa la vamos a mezclar ahorita con las flechas normales Para que podamos hacer estas, miren aquí se los muestro Estos son los narcóticos, estas son las flechas normales Que son los materiales que necesitamos para hacer estas flechas Y pues ya únicamente le pican y le pican y le pican Hasta que hagan no sé algunas 100, 150 flechas Que es lo que van a necesitar si utilizan arco Si utilizan ballesta pues menos Ahí van a hacer lo mismo que con las otras flechas normales Las agarran y las ponen en el arco para que se coloquen ahí y las puedan usar Se va a ver como un tono verdoso más o menos, algo así Bien, aquí se los voy a mostrar con el dodo cómo cae Y listo, está dormido Obviamente con el dodo pues solamente se necesita una Con el pronto vamos a necesitar muchas más Bueno aquí ya les estoy tirando, miren Les voy a enseñar Son algo lentos la verdad Pero tienen sus ventajas Ya que pues pueden cargar muchísimas cosas Si se los llevan con ustedes para ir a traer metal o lo que ustedes quieran O sea se van a traer toda la montaña Eso es bueno Y tengan mucho cuidado Porque golpea con la cabeza Bueno Con la cabeza no hace mucho daño Porque solamente empuja Pero si te empuja desde alguna colina Te la va a hacer O sea Te va a lanzar volando Y vas a morir obviamente Y... Y qué rayos Pensé que era mi parasaurio Bueno sigamos tirando Uy hay un raptor ahí abajo ¡Dios mío! Bien bueno Ya mató al raptor Lo acabó de suyo Y se está peleando contra mi construcción Así que si hagan su construcción ahí Esa que se alcanza a ver Debajo de él Y también cuídense de su cola Porque tira colitazos muy fuertes Con dos van a morir Y también los puede pisar Así que háganlo desde lejos No se anden acercando No sean burros A mí me dio uno Y Dios mío Casi me mata Casi me mata Miren pues así nada más Vayan O sea Corriendo Y Aléjense un poco Y lancen dos Tres flechas Dependiendo las que les dé Para Pues para correr de nuevo ¿Verdad? Y ya está a punto de caer Porque ya una vez Que ya no se te ponen picudos Están a punto de caer Lo tenemos Está aquí Es nuestro Vamos a ver Estos son vegetarianos Estos comen vegetales Berries O cualquier cosa que sean vegetales Pues Y La cosa está aquí Es que se va a tardar Un buen en tamear Porque son dinosaurios Bastante grandes Entonces Sí Tengan paciencia en esto Porque se los va a cargar Va a ser todo el día de Ark Lo más seguro Si no es que se avienta hasta dos Y bueno Ahí como pueden ver Ya se empezó a tamear Lo estoy tameando con berries Así que sí se va a tardar Un poquillo Bueno Ya está a punto de tamearse Y ya se tameó Bueno nada más Como dato interesante Este lo pueden encontrar En casi toda la isla O sea En el mapa de la isla En casi todas partes En la playa es raro Pero Si se encuentra un dinosaurio De este tamaño No es que no lo vayas a ver Cierto No es cierto Y bueno Pues ya por último Les voy a decir Lo que va de la montura Yo no la pude hacer Porque Dios mío Que se necesitan Muchos materiales Y es como en el nivel 55 Y pues lamentablemente Todavía no llegué Así que nada más Les voy a decir Que materiales necesitan Y pues ya ustedes Se encargan de ello O sea de conseguirlos Ok Necesitamos 350 de piel 185 de fibra Y 40 de metal Y pues ya Eso es todo La verdad que si Es bastante piel Así que váyanse Cacería Y guarden Toda la que Toda Toda Guardenla toda Así está la cosa Y bueno Un dato así Súper importante Y rápido Es que Este dinosaurio Se puede construir Sobre él Se puede poner Una plataforma Y poner Digamos Tu casa móvil Para que andes Por todo el mapa Y así no pierdas nada Ok Eso era todo Y pues nada Yo supongo que Ya aquí nos vamos A despedir Este es el Prontosaurio Y nos vemos En un próximo Capítulo Yo soy su amigo El Vaga Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!